Atentado sicarial en Tuluá dejó dos jóvenes heridos, se encuentran fuera de peligro. Capturados integrantes de banda, los contra, operaban en buga y utilizaban menores de edad para cometer sus ilícitos. Hasta el primero de abril próximo se amplió el plazo para renovar la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Tuluá. Vendedores de Tuluá aseguran que sí los afecta el paro indígena en el Cauca. Les contamos qué productos se han encarecido. En deportes, Cortulá con la mirada puesta en el partido del próximo domingo frente a Leones. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Y mucha atención. Hasta las instalaciones del hospital Rubén Cruz Vélez fueron llevados en primera instancia dos jóvenes quienes resultaron heridos tras un atentado con arma de juego en inmediaciones del barrio La Quinta, cerca al cementerio central. Los hechos se registraron hacia las 10 de la noche. La joven recibió dos impactos de bala y el joven que la acompañaba tres impactos. Fueron estabilizados y se encuentran estables. Las autoridades investigan los móviles de este atentado. Por microtráfico fueron enviados a la cárcel siete presuntos integrantes de la contra en Buga. Expendían y comercializaban sustancias estupefacientes y utilizaban a menores de edad para el ilícito. Con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, fueron cobijados siete presuntos integrantes de la organización delictiva a los Contra, dedicada al microtráfico en Guadalajara de Buga. Durante tres diligencias de allanamiento y registro ordenadas por la Fiscalía, miembros de la Sijín de la Policía Valle capturaron a los hoy imputados, cuatro de los cuales tenían orden judicial, y tres fueron capturados en fragancia. Las autoridades incautaron además 318 gramos de cocaína, 1.620 gramos de marihuana y 13 celulares. Según la Fiscalía, los Contra comercializaban y distribuían sustancias estupefacientes en los barrios Divino Niño y Jorge Aliezer Gaitán de la Ciudad Señora. Asimismo, utilizaban a menores de edad para empacar y armar los estupefacientes. En las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, agravado y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, así como uso de menores para la comisión de delitos. Ninguno de los imputados aceptó cargos. El bebé tigrillo, que fue abandonado en una caja en las oficinas de la CBC en Tuluá hace algunos días y que se encontraba en estado de parálisis, ya camina. Esto gracias a los cuidados y la dieta proporcionada por expertos de la corporación. Después de haber recibido un cachorro de tigrillo o celote en una caja de cartón, con un cuadro de diarrea bastante severo y fractura patológica de fémur en los dos miembros, como resultado de una alimentación inadecuada, el equipo de especialistas del Centro de Atención y Valoración de Fauna, CAPS, San Emigdio de la CBC, ha recuperado ostensiblemente el estado de salud del animal, al punto que ya está caminando. El animal ha venido respondiendo bien, gracias a Dios, a todos los cuidados que el personal profesional de médicos veterinarios o tecnistas y biólogos ha desarrollado con este animalito en un programa donde ha mejorado su fuente alimenticia a base de calcio, de vitaminas y de minerales para lograr que se estabilice sus procesos de osificación, que es, digamos, la parte más complicada con la cual ingresó este animal al centro. Es importante recordar que las fracturas del felino fueron generadas por un mal manejo nutricional que le estaban dando las personas que lo tenían en cautiverio. Los felinos son importantes porque dentro de la cadena alimenticia son especies que se encuentran, digamos, en la cúspide y son lo que consideramos especies sombrillas. Al proteger a estos animales en el medio natural, le estamos dando protección a todo lo que se encuentra debajo de ellos. Esto permite que hayan áreas que sean prístinas o diáfanas para estos animales, roches, fresas y muchas otras especies. Esto obviamente genera situaciones importantes desde el punto de vista de la protección de la fauna en el departamento. El equipo del Centro de Atención Veterinaria de la CBC seguirá realizando paso a paso el plan de manejo realizado para el tigrillo, hasta que recupere la total movilidad de sus miembros traseros. Pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo. Afiliado con FENALCO, descarga tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.co y diviértete con todas las actividades que tendremos, música en vivo, concursos, pool party y más. Recuerda tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.com ¡Te esperamos! Comenzaron los trabajos de instalación de los juegos en el Parque Canino, un proyecto que ya es una realidad y que a partir de mañana estará disponible al público para que lleven a pasear y a jugar con sus mascotas. El Parque Canino de Tuluá se encuentra ubicado en la unidad deportiva del gimnasio del Pacífico y ya cuenta con varias atracciones para disfrutar en familia con el miembro más peludito de la casa. Estamos instalando ya todos los juegos. Espero que de aquí a mañana ya puedan venir a disfrutarlo, traer sus mascotas, porque ellas tienen también derecho a tener un merecido espacio. La invitación es para que cuidemos nuestro parque. Este es un parque que va a estar abierto 24 horas, va a ser de libre utilización. Todos podemos disponer de él. Es hecho por un grupo de personas con mucho cariño, pero la invitación concreta es para que tengamos sentido de pertenencia, cuidemos los juegos, ayudemos a preservar el parque para que nos dure mucho tiempo. El ingreso será gratuito 24 horas. La única solicitud a la ciudadanía es que tenga sentido de pertenencia y lo cuide, así como mantenerlo limpio. En los próximos días se realizarán más adecuaciones a este nuevo lugar de sano esparcimiento para la ciudad. La Cámara de Comercio amplió un día más el pago de la matrícula mercantil, que debe renovarse con el fin de darle cumplimiento al Código de Comercio que cobija a todos los comerciantes, sean personas naturales o jurídicas. Hasta el primero de abril tendrá plazo quienes deban renovar la matrícula mercantil. Debido a ello, la Cámara de Comercio invita a todos los comerciantes a que acudan a las instalaciones a realizar el pago. Es importante que todos los comerciantes inscritos en nuestra Cámara de Comercio, en nuestra jurisdicción que la componen siete municipios, estamos hablando de la Cámara de Comercio de Tuluá, nuestra jurisdicción también la comprende lo que es el municipio de Andalucía, de Bugalagrande, de Trujillo, de Río Frío, de Bolívar, de Zarzal. Invitamos a todos los comerciantes que están ubicados en dichos municipios a que renueven su matrícula mercantil y lo hagan de manera temprana. Que aprovechen la oportunidad de todos los medios con los cuales tenemos a disposición de nuestros usuarios, que son los medios virtuales, los medios presenciales a través de los puntos Servipagos o en nuestra sede principal aquí en la calle 26-24-57 y en nuestra sede alterna que está ubicada en el municipio de Zarzal. Quienes necesiten renovar su matrícula mercantil contarán con el asesoramiento de los funcionarios de la Cámara de Comercio. No obstante, el director jurídico Gustavo Alonso Basto empatiza en la importancia de llevar los formularios con la firma del propietario. Es muy importante que el comerciante diligencia un formulario, un formulario electrónico, lo puede hacer directamente aquí en nuestra sede. Nosotros aquí tenemos un personal capacitado precisamente para que diligencie dicho formulario y necesitamos el número de cédula del titular que venga previamente diligenciado, firmado por el propietario y que nos diga cuáles fueron los activos del año inmediatamente anterior, o sea los activos del año 2018 con base en esos activos, hace la liquidación para este año 2019. Los comerciantes que no renueven la matrícula mercantil serán sancionados de manera económica. La Superintendencia de Industria y Comercio impone una sanción que puede ser hasta de 17 salarios mínimos para las personas que no renueven su matrícula mercantil a tiempo que no lo hagan. Para el plazo estipulado que tiene la Superintendencia hasta el 1 de abril vamos a estar en horario de jornada continua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este horario extendido que ofrece la Cámara de Comercio también cuenta con servicio el día sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos ahora con la sección del Ingenio San Carlos de Tuluá. El Ingenio San Carlos con el objetivo de continuar aportando el bienestar de los niños y jóvenes de las comunidades de su área de influencia viene impartiendo una serie de charlas en diferentes instituciones educativas como la Escuela Campo Alegre, el Colegio Jovita Santa Coloma y la Escuela del Corregimiento de San José en temas enfocados en la prevención del embarazo a temprana edad, el consumo de sustancias psicoactivas y el matoneo. Digamos que de la mano con esta clase de ejercicio hay otro ejercicio que se llama Club Juvenil que es un programa que trae la empresa de varios años atrás donde se impacta también las comunidades en sus centros educativos donde los niños durante siete talleres empiezan a construir su proyecto de vida. Este programa está direccionado por la administración del Ingenio con el apoyo de la caja a la cual está afiliada la empresa y unos profesionales en temas como una psicóloga y una trabajadora social. El Ingenio San Carlos continúa trabajando de la mano con las diferentes comunidades de su área de influencia garantizando el bienestar, la protección y el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Es hora de que hagamos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso, contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. ¡Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis! Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS Distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes BitCola Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente arroba barriosisia.com o al teléfono 225-2581 Gracias por preferir CNS Noticias El paro de la minga indígena ha impedido el paso de varios productos de la canasta familiar entre ellos la papa negra, la batavia, la alberja entre otros, CNS Noticias le preguntó a los vendedores de qué manera les ha afectado el paro indígena Antes del paro la papa estaba en promedio de 45 mil pesos está acá en Tuluá del bulto, ahora es un promedio de 65 mil pesos más o menos o sea que ha subido unos 20 mil pesos en bulto más o menos Pues más que todo lo que es papa y batavia que viene de paso pero pues ha estado muy cara El paro en general nos ha afectado a todos por la escasez de alimentos ha subido los precios y entonces la canasta familiar va para arriba entonces no sabemos qué vamos a hacer cómo va a solucionar este problema con los indígenas cierto, esto tiene que solucionarse lo más pronto porque pues así no sé qué vamos a hacer otro Venezuela Un poco, porque mire, no ha podido pasar los productos Sí, eso es No, y de todas maneras pues sí necesitamos que nos solucionen eso para poder que entre el surtido Bueno, el paro indígena me ha afectado no solamente a mí sino a todos los vendedores de acá de productos perecederos porque ya adentro lo que es la papa amarilla la zanahoria, el uyuco, la papa parta todo eso se ha incrementado en un ciento por ciento y entonces en este momento nos vemos bastante perjudicados por este paro Pues hace muchos días, más de quince días que la papa subió mucho entonces pues todos los días sube más y sube más y cuando ha llegado papita dicen los mayoristas de papa que es porque llega a través de las trochas porque si no era que estuviéramos sin nada de papa Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org Fecha límite treinta y uno de marzo La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro se desplazó al sector de la Delfina a la Minga Nacional, epicentro en el resguardo Nasa Kiwi en Buenaventura Esto fue lo que dijo minutos antes de su viaje a ese sector Yo he venido trabajando con los indígenas desde hace mucho, desde que comencé teníamos unos compromisos, un plan de desarrollo que se ha venido cumpliendo y el compromiso que hicimos en todas esas reuniones que hemos hecho es que va a ser pacífica va a ser una concentración Están en concentración no solamente del Valle sino también de cinco departamentos más Ellos han estado pacíficamente ahí concentrados y bueno, ellos requieren que yo vaya y voy a ir a conversar con ellos voy a hablar con ellos porque realmente tenemos que continuar en la tónica de que sea pacífico El diálogo social se debe hacer es la única forma de solucionar los problemas sin bloqueos sin hacer este tipo de acciones violentas aquí lo más importante es que haya voluntad la voluntad la hay hay voluntad del gobierno nacional para dialogar hay voluntad pues hasta ahora había voluntad de ellos también de dialogar pero que las vías de hecho no afecten al resto de la comunidad eso es lo que estamos trabajando con los indígenas en La Delfina y esperamos que continuemos así pero mire, el gobierno ha estado abierto al diálogo y lo primero que hubo fue una mesa que inclusive salió después de una reunión que hizo el presidente con los gobernadores que hubiese una mesa de diálogo ahí en Santander ahora, que el presidente venga el presidente va a venir pero si no hay vías de hecho y eso es lo que tienen que entender los indígenas y nosotros ahí en La Delfina esperamos, si Dios quiere que no haya ningún problema yo he estado muy en contacto con ellos ayer estuve el viceministro del interior yo hablé con ellos y les dije que vinieran ellos están interesados en seguir dialogando y fíjense que lo están haciendo pacíficamente y todos estamos yendo allá yo estoy yendo están yendo los viceministros si tienen que ir los ministros vamos a conseguir que vayan los ministros y no están están pacíficamente concentrados en La Delfina sobre el paro indígena el gobernador de Nariño Camilo Romero invitó al diálogo y a que el Estado cumpla su palabra también reiteró la importancia de la presencia del presidente Iván Duque en el Cauca después de cuantos muertos entonces va a haber un diálogo efectivo porque las prepotencias pueden más que las realidades yo eso no lo comprendo estoy yo comprometido es con el pueblo del departamento de Nariño y vengo hasta aquí a un escenario con gremios con empresarios con el gobierno nacional con lo que sea y buscaré lo advierto de una vez cualquier interlocución con los indígenas porque es mi deber como gobernante del departamento de Nariño acudir a todos los espacios y a todos los escenarios para pedir que exista al menos un corredor humanitario a mí me preocupa el amada de casa a mí me preocupa el taxista a mí me preocupa el niño que no puede ir a estudiar a mí me preocupa el común de los ciudadanos y en ese sentido seguiré insistiendo y buscando el diálogo como única alternativa lo otro es una masacre a mí me ha sorprendido que los gremios digan aquí de manera pública que ellos aguantan lo que tengan que aguantar y yo digo y la ciudadanía y la gente de a pie y los que no tienen todos los recursos pues allí es donde debemos enfocarnos en la resolución de una problemática tan sentida como esta por su parte el presidente de la república Iván Duque ratificó esta mañana su respuesta de no visitar el Cauca hasta que los grupos indígenas no levanten las vías de hecho en respuesta a la solicitud de varios congresistas del suroccidente del país y los líderes de la minga para que el mandatario haga presencia en la zona estaré allí cuando podamos por la vía de la confianza con una ruta de trabajo y sin vías de hecho no podemos seguir apelando a afectar los derechos de los demás para hacer valer derechos por parte de algunos en la sociedad colombiana y como presidente de la república y como presidente de todos los colombianos y como garante de los derechos de todos los colombianos quiero dejar claro que por las vías de hecho no haré presencia estoy en toda la disposición de contribuir de ayudar de verificar de estar al frente de ese plan de trabajo para todos los pueblos indígenas de Colombia pero debemos empezar por todos ponernos la mano en el corazón y rechazar de manera tajante que sea a través de las vías de hecho como se quiere llegar al oído y a la acción del estado la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez ha venido haciendo un trabajo pedagógico ha venido haciendo un trabajo de diálogo ha venido mostrando en detalle cada uno de los puntos que tiene nuestro plan de desarrollo y reivindicando no solamente que tenemos el primer plan de desarrollo con un capítulo para los pueblos indígenas y una asignación presupuestal de cerca de 10 billones de pesos sino que además ha estado empoderada directamente por mí para que puedan ir mostrando rubro por rubro la construcción de esa hoja de ruta la ministra del interior institucionalmente es el funcionario de más alto rango que tiene el gobierno nacional al frente de los temas relacionados con los grupos minoritarios las poblaciones indígenas y ancestrales la ministra seguirá allí en representación mía con el comisionado Miguel Ceballos buscando establecer esa hoja de ruta y como se lo transmitía ella estableciendo esa hoja de ruta y levantando las vías de hecho yo no tengo ningún problema en visitar el departamento del Cauca y ser el garante de la implementación de esa hoja de ruta por el bien de los colombianos pero tiene que ser una hoja de ruta basada en la responsabilidad en que sean compromisos absolutamente cumplibles dentro del plan de desarrollo dentro del plan plurianual de inversiones y yo creo que eso es lo que Colombia necesita que este tipo de acuerdos queden materializados en uno de los principales ejes de las políticas públicas como es el plan de desarrollo y no dejarlo simplemente en acuerdos que terminan muchas veces sin ningún soporte presupuestal o fiscal y por lo tanto históricamente han generado tantas frustraciones y continúan las actividades de celebración de los 60 años de la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá con una celebración religiosa se dio acción de gracias al Todopoderoso con la presencia del obispo Castrense de Colombia Monseñor Fabio Suescun Mutis se realizó una ceremonia especial para orar por la vida de los guardianes del orden en el marco de la celebración de los 60 años de la escuela de policía Simón Bolívar realmente es un motivo de acción de gracias a Dios por esta escuela de policía Simón Bolívar que cumple 60 años 60 años de servicio a la educación de nuestros policías eso nos hace pensar en lo valioso que es para la sociedad el policía el policía que cumple la ley que da buen ejemplo el policía que protege que ampara que es como una especie de ángel de la guarda que Dios nos da para proteger a todos y en especial a los más necesitados a los más pobres el espíritu del policía se aprende precisamente en la escuela y por eso damos gracias a Dios y hacemos un reconocimiento a la policía nacional por este centro de formación de quienes van a ser nuestros guardianes la ceremonia tocó especialmente a los uniformados quienes se sintieron conectados espiritualmente con los actos religiosos si la Eucaristía es un ejercicio de acción de gracias que da la escuela de policía Simón Bolívar a Dios y por supuesto por su intermedio a toda la comunidad por permitirnos llegar a los 60 años de labores labores ininterrumpidas académicas con un altísimo sentido social y sobre todo con un compromiso con la seguridad la tranquilidad y la paz de los colombianos esta acción de gracias y es un deber del hombre dar gracias significa que estamos muy complacidos muy contentos y que Dios ha sido siempre nuestro bastón y soporte en las decisiones que hemos tomado estamos muy contentos y por eso esta celebración eucarística las actividades de celebración continuarán con otros eventos especiales dentro de la institución de educación policial tulueños tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo a continuación información muy importante y de interés entregada por la Cámara de Comercio de Tuluá bueno seguimos manejando 12 áreas de exposición diversión para todos todos los grupos poblacionales tenemos diversión para niños jóvenes adultos adultos mayores para toda la comunidad que nos visite vamos a tener mucha diversión y la mayor novedad que se viene es una gran obra que tenemos al interior del Coliseo en el pueblito artesanal la participación de la Cámara de Comercio como año tras año nos acompañan en el tema de la Plaza de Mecato toda la gastronomía de dulce en reunión con el presidente ejecutivo hemos acordado que este año será una participación mucho más fuerte con un stand mostrando pues todo el servicio de la Cámara de Tuluño para toda la región se han venido adecuando diferentes espacios del Coliseo uno de ellos es las vías internas quedaron totalmente remodeladas después de muchos años ya por su uso habitual estaban deterioradas quedaron completamente nuevas y la obra más importante que es el pueblito artesanal bueno hemos venido trabajando en compañía de toda la junta directiva de todo el departamento de mercadeo en visitar ferias y eventos importantes y posesionados del país buscando realizar la invitación a todos los expositores artesanos y demás para que nos visiten en la versión 64 del evento periodo entonces están todos cordialmente invitados del 21 al 24 a disfrutar de la mejor feria de Colombia en CNC Noticias los indicadores económicos del día ¡Gracias! 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 Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales pero ya regresamos con más información bodega del pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 225-8181 En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida Mahava Kifa Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México Ocuncun esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo continuamos con más información la doctora Lisbeth Medina nos habla hoy en su sección de salud sobre la hernia umbilical veamos amigo del CNS soy la doctora Lisbeth Medina cirujano pediatra hoy vamos a hablar sobre el n umbilical doctora Medina tengo una pregunta si un niño nace bajo de peso puede desarrollar una hernia mediante el llanto o una fuerza no la n umbilical es fisiológica los dos primeros años de vida por lo tanto es normal que se protruya que se vea grande pero con el tiempo ella va a ir disminuyendo de tamaño después de los años de edad es que se puede hablar que sea quirúrgico si la n umbilical persiste después de los dos años de edad y presenta dolor a caminar a comer hacer cualquier movimiento es importante que lo vea el cirujano pediatra porque ya está presentando signo de atascamiento y el tratamiento debe ser quirúrgico doctora Medina como me doy cuenta si la hernia es grave y que debo de hacer después de los dos años de edad si sube presenta dolor abdominal tipo cólico y es muy seguido debe acudir al especialista debido a que ya está presentando signo de atascamiento y este tratamiento debe ser quirúrgico debe operarse lo más pronto posible si no acude a tiempo al especialista puede presentar complicaciones a largo plazo y una de ellas es estrangulación que puede presentar necrosis del intestino por lo tanto puede verse afectado las asas delgadas puede terminar en colostomía en leostomía entre otras patologías si le ocurre una de estas complicaciones que termina en colostomía en leostomía que va a evacuar a nivel de la pared abdominal psicológicamente esto le afecta al paciente en su vida social en su ámbito familiar le aconsejo a los padres que si después de los dos años su bebé presenta dolor abdominal y tiene antecedentes de neumbilical debe acudir al especialista en este caso el cirujano pediatra para que le opere lo más pronto posible la neumbilical amigos del CNC recuerden que soy la cirujana pediatra Lizbemedina me pueden ubicar por las redes que aparecen en pantalla y nos vemos en la próxima sesión en el hospital Tomás Uribe Uribe de la ciudad de Tuluá se llevó a cabo el foro de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes del municipio por parte de la organización católica por el derecho a decidir Colombia católicas por el derecho a decidir es una organización sin fines de lucro fundada en América Latina el 3 de agosto de 1994 nosotras somos una organización de mujeres católicas feministas somos una organización laica y trabajamos por los derechos humanos en especial los derechos de las mujeres los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres el derecho a decir el foro de derechos sexuales y reproductivos tuvo la presencia de adolescentes y jóvenes que buscan conocer sus derechos a decidir sobre su sexualidad y aprender la importancia de la libertad de conciencia esta es una actividad que estamos realizando con los jóvenes del centro de servicios amigables del hospital de aquí de Tomás Uribe en Tuluá estamos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos aparte ciertos derechos sexuales derechos reproductivos y también estamos haciendo como un énfasis en hablar de la interrupción voluntaria del embarazo temas como la interrupción voluntaria del embarazo el derecho a decidir sobre su sexualidad y reproducción pero en algunos de los ejes del foro pues por el momento nos han brindado el espacio no ha ido bien solamente que ahorita estamos enviando algunas cartas para que se nos brinden otros servicios como más servicios económicos para hacer algunas campañas que tenemos en mente para este año la actividad realizada en el hospital Tomás Uribe Uribe centró su atención en cumplir con la normatividad que exige la apertura y funcionamiento de centros de servicios amigables en el país El programa de crear un centro de servicios amigables para jóvenes y adolescentes en el hospital departamental Tomás Uribe Uribe es dando respuesta a una normativa que surgió en el año 2007 donde el ministerio dice que por cada 15 mil jóvenes de cada municipio debe haber un servicio amigable Tuluá tiene aproximadamente unos 45 mil jóvenes y Tuluá tiene pues dos servicios amigables Rubén Cruz Vélez y el hospital Tomás Uribe el acompañamiento con ellos es en primer lugar un enfoque de derechos humanos que los jóvenes conozcan que son sujetos de derechos posteriormente los derechos en la salud los derechos sexuales y reproductivos y se trabaja encaminado en prevenir el tabaquismo el alcoholismo el abuso sexual se les explica la ruta de violencia sexual cual debe de ser y después de que los jóvenes ya están empoderados porque contamos con jóvenes con muy buena ya formación en los temas son ellos los que replican en los colegios en campañas en los parques en las actividades de la alcaldía el hospital Tomás Uribe Uribe espera que sean cada vez más los adolescentes y jóvenes interesados en hacer parte de este proceso de aprendizaje y formación en los derechos sexuales y reproductivos en todo el municipio el servicio de salud amigable para adolescentes y jóvenes en el corazón del valle es un programa que abre los espacios para conocer y aprender sobre los derechos sexuales y reproductivos veamos los detalles el programa de servicio de salud amigable para adolescentes y jóvenes en Tuluá se encuentra integrado por más de 10 jóvenes que buscan enseñar los conocimientos que han aprendido de la mano del hospital Tomás Uribe Es un grupo de como el nombre lo dice para adolescentes y jóvenes que nos reunimos para hablar compartir y aprender sobre temas de sexualidad más que todo derechos sexuales y reproductivos el tema del IBE y pues algunos temas de drogadicción Actualmente el grupo de servicio amigable busca recursos suficientes para llegar a otros adolescentes y jóvenes en instituciones educativas u otros espacios Queremos ir a educación a instituciones a compartir nuestro conocimiento queremos ser más visibles y hacer campañas en torno a todo Tuluá para que la gente nos conozca y así invitar a los jóvenes a que se hundan a este hermoso grupo Natalia Salazar Bedoya envía un mensaje de invitación a todos los adolescentes y jóvenes interesados en hacer parte del programa Hago la invitación para que todos los jóvenes y adolescentes se vengan acá al hospital las reuniones son los viernes de 3 a 4 de la tarde en el hospital Tormacido de Uribe pueden preguntar por servicios amigables y por la psicóloga Amanda Trujillo que es nuestra acompañante La psicóloga clínica Amanda Trujillo Flores explica cuál es el proceso de formación de los jóvenes en el programa A los jóvenes se les empodera mucho en su proyecto de vida o sea yo pienso que tratamos como de aportar a la educación formal y a la educación que hacen cada hogar con los jóvenes entonces en este espacio ellos también se dan la posibilidad de explorar su orientación vocacional sus capacidades de liderazgo el trabajo en equipo y a su vez ir encaminando su proyecto de vida contamos en los servicios amigables ya con jóvenes profesionales que han ingresado desde los 14 15 años y ya son profesionales y siguen participando de los servicios amigables de esta manera los adolescentes y jóvenes que inician en el proceso de formación dentro del programa de servicios amigables se convierten con el pasar del tiempo en modelos de inspiración para otros en cns noticias una nueva pausa para comerciales pero ya regresamos con la más completa información deportiva ven al restaurante el paisita campestre en andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en andalucía a 200 metros de la variante vía campo alegre el paisita campestre en andalucía la sazón que a todos nos encanta almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 pensaron que no me ahí consiguieron para San Andrés se volvieron me voy seguridad segal líderes integrando servicios informe 950973 celular 316 298 6844 seguridad segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio bienvenidos a los deportes tras la victoria ante el deportivo Pereira Cortuluaya piensa en la próxima fecha por el torneo águila partido que será nuevamente de local el domingo próximo recibiendo a leones de Itagüí el equipo toma nota del rival para plasmar un estilo de juego dentro de la cancha que le permita al grupo ganar los tres puntos un equipo parecido al Pereira con buen pie a veces juega juega largo están de visitante en otro mundo local creo que el clima también afecta pero son todos los partidos difíciles así que estamos preparándonos bien para afrontar bien ese partido Cortuluaya es un equipo que tiene que ganar todo lo que juegue entonces ahorita el primer paso es sumar día tres con leones después se nos viene Cartagena y ahí seguir sumando siempre la mentalidad va a ser ganar y estar en los primeros puestos el triunfo sería un descanso para el club tulueño ya que los próximos compromisos serán difíciles yo creo que leones es un equipo que juega muy bien al fútbol entonces nosotros contrarrestar eso nosotros también no perder nuestra identidad que es el buen juego de la pelota estar muy concentrados en la parte de atrás tener las líneas cortas y las opciones que tengamos poderlas meter también resaltan sobre los errores que no se deben cometer contra leones para no ceder puntos e ir con paso firme en la tabla de posiciones y reclasificación este examen que tuvimos el pasado domingo no salió bien creemos que es el camino y sabemos que vamos a salir por esa línea no yo creo que en general hay que corregir todo es un equipo que viene trabajando bien viene teniendo la pelota viene generando opciones de gol tenemos que ser más contundentes atrás estamos sólidos pero tenemos que ser aún más sólidos y de esa manera el equipo va a seguir creciendo el triunfo trajo calma a la escuadra tulueña para seguir por la senda de la victoria que hará que Cortulo avance y siguen la disputa por el ascenso luego de que Manuel Gardani y Guillermo Gómez no están a disposición para el técnico Mayer Candelo por lesiones apareció una alternativa en la portería del equipo corazón veamos el estratega de Cortulo avance después de las lesiones y bajas por parte de los jugadores ya mencionados mostraba preocupación por quien sería el guardapalos de su grupo hasta que apareció la solución su nombre es Juan Camilo Arturo hizo parte de Atlético Nacional en la gira de partidos amistosos que jugaron en la capital del país un arquero que llegó en el momento que más lo necesitaba Mayer Candelo y sus colaboradores con buena actuación y destacándose como protagonista para que Cortulo avance llevar el triunfo fue el debut de Juan Camilo Arturo el portero sub 20 da las gracias a Dios y el conjunto tulueño por la oportunidad ante el Deportivo Pereira creo que gracias a Dios se presentó la oportunidad bien me sentí bien el grupo me apoyó me dio la confianza me acogió de la mejor manera y creo que eso facilita las cosas ya las condiciones creo que dentro del grupo todos las tenemos y es poner de parte de nosotros para el grupo la verdad no lo conocíamos mucho pero lo que más me encanta más de sus condiciones es el carácter y la personalidad que tuvo porque tampoco es un arquero de mil partidos y no lleva poquitos partidos y lo hizo muy bien como debe ser era su oportunidad yo le decía al hijo no te conocíamos tú declaraste antes de llegar que ibas a ser el arquero de Cortuloa que ibas a tener oportunidad y Dios es poderoso te escuchó tus palabras hoy te toca y vea sensacional el muchacho el cuida palos nombra algunos de sus profesores con los cuales se preparó como guardameta creo que no solamente Reniquita sino el profe Bruno Velázquez Milton Patiño Horacio Monti fueron grandes mentores que tuve en mi carrera de formación hoy lo que soy lo debo a ellos y vivo agradecido con eso los dueños de los tres palos del elenco Centro Vallecaucano eran Manuel Gardani Arias y Guillermo Gómez pero ahora parece que el amo del Pórtico Tulueño será el joven debutante creo que tenemos una sana competencia somos muy buenos amigos al que le toque va a hacerlo de la mejor manera hoy me toca a mí creo que trato de respaldar el proceso de ellos el trabajo de ellos y para eso estamos somos un grupo y al que le toque lo va a hacer de la mejor manera el guardameta ahora solo piensa en ratificar contra Leones el destacado partido que realizó contra los matecañas y aprovechar cada oportunidad que le brinde el cuerpo técnico los judocas tulueños disputarán un chequeo Valle Sub-21 en Cali el domingo próximo con el propósito de ganar un cupo a la selección Vallecaucana los luchadores analizan de la importancia de este evento que se aproxima bueno este chequeo es muy importante porque da paso para escoger a la selección Valleca que va a estar representando al departamento en el campeonato nacional Sub-21 que se va a realizar en mayo en la ciudad de Bogotá pues estamos esperando ir al chequeo y dar lo mejor posible para poder conformar la selección Valleca que irá al campeonato nacional que se realizará en Bogotá una competencia exigente requiere de una preparación con entrenamientos fuertes e intensos la preparación está siendo muy exigente acorde al plan de entrenamiento acorde a la competencia todos los movimientos físicos tácticos y técnicos se están llevando a cabo en perfecto orden estamos trabajando siempre la parte técnica en este momento estamos más enfocados en la parte técnica lo que viene siendo las técnicas de lanzamiento y la táctica a la hora de desempeñarnos para hacer un buen combate aparte también trabajamos la parte física porque también tenemos que estar muy fuertes en ese tema la misión a cumplir por parte de los yudokas será ocupar un lugar en el podio en el chequeo Valle Sub-21 y posteriormente llegar motivados a nacionales en Bogotá una vez se conoció que Cali, Buga, Palmira y Calima el Darien serán la sede de los Juegos Panamericanos Sub-21 juveniles la noticia fue recibida con gozo en estos municipios ante el anuncio del comité ejecutivo de los primeros Juegos Panamericanos Junior de designar a Cali y los municipios de Buga, Palmira y Calima Darien como sede del certamen internacional desde las regiones ya se levanta la mano para recibir a las delegaciones deportivas y turistas tenemos toda la infraestructura para que realmente podamos desarrollar esos Juegos aquí estamos con nuestro espejo de agua el Embalse Calima donde podemos llevar a cabo diferentes actividades náuticas que pueden estar incluidas en las disciplinas de los Juegos Panamericanos tenemos la infraestructura hemos hecho eventos no solamente nacionales sino internacionales y hemos demostrado sacándolos adelante tenemos el Patinódromo internacional con una gradería para 2.800 espectadores tenemos piscina olímpica tenemos un espacio muy hermoso para hacer la parada de ciclismo en contrarreloj trabajaremos en estos dos años largos de la mano del gobierno nacional departamental y como digo el local para fortalecer el talento deportivo de los jóvenes son jóvenes sub-21 para los municipios alcanzar para el Valle del Cauca un nuevo reto como anfitriones de un certamen panamericano es una oportunidad no solo para brillar con sus deportistas sino demostrar que el departamento se transforma con todas las condiciones de infraestructura deportiva hotelera y con su gente para que los primeros Juegos Panamericanos sub-21 hagan historia los periodistas de la ciudad de Cali también manifestaron su alegría por la noticia de la sede de los Juegos Panamericanos para el Valle del Cauca por primera vez en la historia de Panam Sport organizará los Juegos Panamericanos sub-21 Cali, Cali, Maldarí en Buga y Palmira serán sede y subsedes de las Justas Deportivas que convocará a miles de deportistas entre los 18 y 21 años en la ciudad de eso la noticia fue bien recibida por los cronistas deportivos de la región los Juegos Panamericanos juveniles porque nuestra ciudad merece esa distinción en materia deportiva tenemos dirigentes tenemos escenarios tenemos deportistas y tenemos gobernadora la gestión fue realizada durante varios meses por la gobernación del Valle del Cauca la alcaldía de Cali con deportes y el Comité Olímpico colombiano todo lo que tenga que ver con el deporte cae bien en nuestra ciudad porque Cali es la capital deportiva de América es que los proyectos de deportes unen a la gente la camiseta que sea la más importante para nosotros es la camiseta de la ciudad de Cali Cali tiene que ser y seguir siendo ciudad panamericana como ya lo fuimos hace casi 50 años hay que volver a hacerlo no hay ningún problema en serlo porque Cali tiene todas las calidades los escenarios deportivos la locación la permanencia y sobre todo la gente que le gusta el deporte que es la gente que habita la capital del valle hace un poco más de un mes los 15 integrantes del Comité Evaluador visitaron los escenarios deportivos de los municipios hoy elegidos para evaluar sus condiciones el resultado fue el mejor debido al trabajo de corazón que se viene realizando desde los gobiernos departamental nacional y local es la mejor oportunidad primero de celebrar los 50 años de haber realizado los Juegos Panamericanos en categoría mayores esta es la nueva sangre del deporte en la región y me parece que el impacto va a ser muy favorable como imagen para el país para la región y para la ciudad por supuesto desde ya el evento deportivo será noticia a nivel nacional ellos serán los encargados de transmitir día a día lo que ocurre en cada una de las disciplinas deportivas que estarán en los Juegos Panamericanos Junior Pedro Grajales un ex atleta que participó en los últimos Juegos Panamericanos en los que Cali fue sede expresó su agrado por la gestión de la gobernadora Dillian Francisca Toro para lograr la sede para este departamento la sede de los Juegos Panamericanos Junior del 2021 para Cali y el Valle lograda con el liderazgo de la gobernadora Dillian Francisca Toro que sustentó la postulación en Costa Rica con apoyo del gobierno nacional y el comité olímpico mereció el reconocimiento de quienes como Pedro Grajales representaron a Colombia en los Juegos Panamericanos realizados en Cali en 1971 un reconocimiento a toda la historia del deporte de Vallecaucano porque cuando se habla de Cali y del Valle hay que pensar desde Panamericanos incluso los mismos Juegos Nacionales en 1954 si no estoy mal donde fue un ejemplo para todo Colombia con su gestión la gobernadora se instala en el podio de los grandes gestores de eventos deportivos el último de ellos los Gorgains tenemos que hablar desde Alberto Galindo Enrique Ortiga tenemos que hablar de Jorge Herrera Varona en fin de una serie de personajes que han hecho por el Valle y por el Cali especialmente que esté en el sitio que está Pedro Grajales insinia del deporte al que los Juegos Panamericanos del 71 además de Glorias le dejaron tres hijos vinculados al deporte saluda el logro de la sede de los Panamericanos 2021 con un mensaje le vamos a demostrar al mundo de que Cali y Colombia no es lo que la gente cree porque nosotros si tenemos y donde hay deporte cree que hay desarrollo y hay cultura y eso es lo que nosotros tenemos en Cali y hasta aquí la información deportiva una pausa y ya regresamos en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tienes ropa creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos ahora sí te llegó la hora de viajar a San Andrés Cartagena o Santa Marta con Gane arma tu combo y elige tu viaje juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante o doble chance de tres mil o dos mil pesos más un chance de mil pesos en adelante y si tú ganas escoge dónde quieres ir San Andrés Cartagena o Santa Marta adicional gana quinientos mil pesos para gastos en el viaje sorteo 20 de marzo deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas todo incluido Gane le apuesta la felicidad se llevó a cabo la celebración del día del río Bugalagrande una actividad de integración ciudadana y cuidado de este importante afluente del valle del cauca El río Bugalagrande presenta diversas problemáticas que han generado que el abastecimiento de agua sea limitado según el caudal del río y el nivel de contaminación del agua en la parte alta hay problemas que pues para nosotros en el pueblo el común es de que hay alguna explotación minera que hace que el río en estos momentos si usted toma una muestra de agua encuentra que el agua está totalmente negra debido a eso en esta semana se ha hecho suspensiones de agua al acueducto porque no alcanza el acueducto a limpiar el agua La celebración es el resultado de un acuerdo municipal que pretende buscar estrategias que ayuden a cuidar y conservar el río Bugalagrande Primero se realizó una siembra de árboles hace ocho días y hoy tenemos una actividad lúdica y una campaña de sensibilización para que los niños que están empezando su etapa formadora aprendan a cuidar el río Bugalagrande y nuestro medio ambiente La actividad con un enfoque en la preservación del medio ambiente contó con la participación de niños de diferentes colegios quienes realizaron exposiciones sobre métodos para el ahorro cuidado y mitigación de la contaminación del agua Lo importante de un filtro de agua casero es que debemos purificamos el agua y el agua nos sale limpia y sana y no nos dan enfermedades ni nada de eso entonces por eso es importante cuidar el agua Cada año esperan realizar este tipo de eventos que cuenten con la participación de toda la comunidad de Bugalagrande en la lucha por preservar y cuidar el agua del río Tulueños Tulueñas Yo soy William Peña Zahogal Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril Jueves Santo a la Santa Cruz de Picacho Salimos Salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia Los esperamos el próximo 18 de abril Jueves Santo Continúan las auditorías visibles ciudadanas por parte de la Gobernación del Valle para que haya tranquilidad entre la comunidad sobre los proyectos que se ejecutan Con el compromiso de generar confianza frente a la gestión desarrollada en lo público mostrando el adecuado y eficiente manejo de los recursos la Gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro Torres avanza con las auditorías visibles ciudadanas que permiten garantizar la participación ciudadana durante las diferentes etapas de construcción de las obras que ejecuta Indervalle Las auditorías visibles ciudadanas permiten a la comunidad que se apropien de los proyectos que hagan seguimiento y veeduría estamos en el marco de la transparencia y del acceso a la comunicación por eso las auditorías visibles ciudadanas invitan a la comunidad a que hagan seguimiento y apoyo a estas importantes obras la comunidad participa y tienen acceso a toda la información de las obras que se están desarrollando en Indervalle es un proceso de transparencia un proceso donde ellos tienen acceso a toda la información y se le da la participación ciudadana a las comunidades Esta herramienta de participación democrática que viene aplicando la gobernación es el medio de empoderamiento de los ciudadanos en el departamento además el gobierno del Valle ha sido destacado por otros procesos de transparencia La oficina para la transparencia de la presidencia la vicepresidencia nacional nos ha tomado como ejemplo como modelo en la construcción de política pública de transparencia e integridad en el Valle del Cauca la creación del observatorio para la transparencia además el cumplimiento del 100% en la ley de transparencia la ley 1712 Las auditorías visibles ciudadanas evidencian que los recursos públicos son sagrados y se optimizan en la inversión del departamento Incolvalet representa a Colombia en China llevando el gran talento vallecaucano a lejanas tierras y dejando en alto el nombre de nuestro país Como una gira exitosa calificó el director de Incolvalet Jorge Enrique Viva la puesta en escena de los 28 bailarines que se encuentran por estos días deleitando con su danza las 26 ciudades más importantes de la República Popular de China Yo diría Yo diría que en la historia de los artistas que hacen giras internacionales los artistas colombianos jamás ninguna compañía ni ninguna artista ni ninguna orquesta ni ninguna agrupación ha tenido la posibilidad de tener una gira tan larga en territorio chino como lo tiene la compañía colombiana de ballet en este momento Por primera vez en su historia el Instituto Colombiano de Ballet Incol Ballet presenta una de las obras más importantes e influyentes del mundo en territorio asiático la obra Don Quijote Ha sido una de gran aceptación de gran calidad artística valorada por el público chino valorada por los organizadores y por otros sectores Ha sido tanto el éxito de la compañía que ya se tienen programadas otras giras importantes Es un experimento un examen más bien una evaluación para unas giras próximas en los Estados Unidos y se habla ya de una invitación a Israel Estos artistas vallecaucanos volverán a tierra colombiana el próximo 20 de abril Y hasta aquí nuestra información en CNC Noticias No olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión Gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales Feliz tarde para todos ¡Gracias! Feliz tarde para todos ¡Gracias! Feliz tarde para todos ¡Gracias! Feliz tarde para todos